¿Por qué creen que los hombres somos tan felices? Porque tienen una vida muy relax. Por ejemplo, conservan su apellido toda la vida. Pueden tomarse dos spas de cerveza sin remordimiento. Nunca quedan embarazados. Los mecánicos no les hablan en chino ni les ven la cara de cojuros. Las arrugas les añaden carácter. Las canas les agregan atractivo. Sus llamadas telefónicas duran 30, 30 segundos. Para unas vacaciones de 15 días necesitan solo una maleta y va media vacía. Pueden abrir todos los frascos y botellas sin pedir ayuda. Les importa un carajo si alguien aparece en una fiesta con la misma ropa y hasta se hacen amigos. Les vale usar el mismo traje en las últimas 12 bodas. Se pueden comer un plátano en sitios públicos. Pueden ver televisión con un amigo en silencio total durante horas. Sin pensar, ¿será que está enojado? Su ropa interior cuesta 50 centavos en pack de 6. Tres pares de zapatos son más que suficientes para 10 años. El mismo peinado les dura años, quizás décadas. Y si se aburren, se rapa sin remordimiento. Solo tienen que pintarse la cara. Pueden tener juguetes toda su vida. Pueden ponerse trajes de baño. Sin importar cómo luzcan sus piernas o si les huele a la panza. Pueden dejarse barba o bigote. Pueden comprar los regalos de Navidad para 25 parientes el 24 de Diciembre y en 25 minutos. No se preocupan nunca de qué vamos a preparar mañana para la comida. Pueden aumentar 5 kilos si ni se dan cuenta. Y si se dan cuenta, ¡les vale ver! Con panza o sin panza, siguen teniendo mucho fallo. Y lo peor de todo es que todo esto es cierto. Soy Gaby Román, síganme en redes y no se olviden de suscribirse al Muy Señor TV. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia. ¡Gracias!